Música En este vídeo vamos a crear una aplicación con Ignition en la que nos vamos a conectar a un dispositivo Modbus a través del driver Modbus TSP Vamos a leer unos tags y los vamos a almacenar bajo cierta condición en una base de datos SQL Empezamos, arrancamos el dispositivo y esto es un simulador que me va dando unos tags que se van incrementando, cuyo valor se van incrementando cada cierto tiempo Entonces accedo ahora al Gateway de Ignition Sección Configuración, OPC One Server, Dispositivos y voy a crear la conexión a este dispositivo Selecciono el driver correspondiente, Modbus TSP Le doy un nombre al dispositivo y le digo donde está, dirección IP y puerto Con esta sencilla operación estamos conectados al dispositivo En cuanto a la base de datos, ya tengo creadas conexiones a dos bases de datos MySQL Es sencillo, crear una nueva conexión y más o menos la misma filosofía Seleccionar el driver JDBC correspondiente a la base de datos a la que queramos conectarnos Le decimos nombre, donde está y una serie de parámetros más Ahora abrimos el diseñador Y para ver el dispositivo al que acabamos de conectarnos Vamos a la sección de servidores OPC Y navegamos hasta el dispositivo y aquí lo podemos ver Lo que pasa es que no vemos sus tags porque Modbus no soporta browsing Para poder disponer aquí de sus tags Lo que podemos hacer es un mapeo de las direcciones de memoria Modbus En las que estén los tags que queremos leer Y eso lo hacemos aquí Le damos un prefijo al tag que queramos leer Por ejemplo, quiero leer del tag de T0 al tag de T9 De las direcciones 40.000 De la 40.001 a la 40.010 Es decir, los holding registers Vale, si ahora repito la operación En el árbol del servidor OPC Sí que voy a ver los tags Aquí están Ahora me creo una carpeta en el tag browser Y simplemente arrastrando los tags que yo quiera ver A la carpeta Lo que se acaba de crear es una conexión Una suscripción al servidor OPC Entonces Está leyendo El tag browser está leyendo Está pidiéndole datos Estos tags al servidor OPC Cada segundo Cada segundo porque El scan class Por defecto es Cada segundo Le pedimos al servidor OPC Cada segundo Y este a su vez En modo asíncrono Al dispositivo Estos tags Están disponibles en el gateway Para Para todos los proyectos Y todos los módulos Que tengamos instalados En la plataforma Para nuestra aplicación Necesitaremos Crear un grupo de transacción Que viene dado por el módulo SQL Bridge Una forma entonces De pasarle estos tags A la base de datos Es a través de este grupo de transacción Los arrastro desde el tag browser Y ya estarían Ya estarían dentro del grupo de transacción Este sería el tag Y este sería el nombre de la columna De la base de datos Final Otra forma de pasarle Tags al grupo de transacción Es directamente desde el servidor OPC De esta forma Evitaríamos la suscripción Cada segundo Del tag browser Si nuestra aplicación Solo requiere Leer del OPC Y escribir en la base de datos No tiene sentido Suscribirse Y estar pidiendo cada segundo Si no Simplemente Arrastramos Desde el servidor OPC Me cargo esto Y configurar Cómo va a ser la transacción Y ya está Cómo va a ser la transacción En base a un trigger El trigger Quiero que sea Por ejemplo Una expresión Que diga Que Por ejemplo El primer tag Del grupo de transacción Sea mayor Que 2300 Solo cuando sea mayor De 2300 Se va a ejecutar El grupo de transacción Tengo el trigger Tengo los tags Configuro Los parámetros Del grupo Cada cuánto quiero Que se haga el almacenamiento Pues por ejemplo Cada 3 segundos En qué dirección Desde el servidor OPC A la base de datos A qué base de datos A la que hayamos puesto Por defecto en el proyecto O a cualquiera de las que A cualquiera de las que nos hayamos conectado Le damos un nombre A la tabla Canal 2 por ejemplo Que se creará automáticamente Si no existe Almacenamos también el timestamp De cada tag Y bueno Programa un borrado De datos Más antiguos De un día Y aquí le decimos Al grupo de transacción Cuál va a ser el trigger Ejecuta el grupo En base a un trigger Ese trigger va a ser El que acabamos de crear Siempre y cuando Este sea verdadero Es decir Cuando el valor DT0 sea superior A 2300 Se van A almacenar Estos valores En esta base de datos Cada 3 segundos Habilito Guardo Y ahora Si abro El dispositivo Vemos que el DT0 Es inferior A 2300 Por lo tanto El trigger Tiene un valor De 0 Si ahora Y abajo En la información Del grupo de transacción Vemos que no se ha ejecutado Si forzamos el valor A un valor superior A 2300 Por ejemplo 3000 Cuando se evalúe el grupo El trigger va a ser 1 El valor va a ser Superior a 3000 Se sigue incrementando Porque siguen incrementando Aquí Y abajo Vemos que cada 3 segundos Se va ejecutando El grupo de transacción Si abrimos Un cliente de SQL Y vamos a ver la tabla Canal 2 De la base de datos Demo Vemos que cada 3 segundos Se van insertando Los valores De los tags Que tengo dentro Del grupo Si ahora Por ejemplo Volvemos a modificar El valor Del tag Las transacciones Se detendrán Se han ejecutado Un total de 13 Ejecuciones Del grupo de transacción Ahora el trigger Vale 0 Y ya no se ha vuelto A ejecutar el grupo Así de sencillo Es crear una Una transacción Entre dispositivos Y bases de datos Para cualquier sugerencia Pregunta Duda O lo que sea Tienen aquí Nuestros datos De contacto Y ya no se ha vuelto